Saludos Padre, en la Biblia, ¿qué significado tiene el trabajo? Queridos amigos, estamos volviendo con Ñan de Yarañe Dominical y en este segmento queremos responder a las preguntas que hacen ustedes. Entonces, recuerden que ahí están los números telefónicos a los que ustedes pueden llamar y pueden preguntar. Y nosotros así en este segmento procuramos ir respondiendo a las inquietudes, a las dudas, a las preguntas que tienen ustedes. Hoy queremos responder a este tema tan interesante que es sobre el trabajo. ¿Cuál es verdaderamente entonces la función o qué significa el trabajo si aparece el tema trabajo dentro de la Biblia? Y podemos decir que sí, así ya directamente y rotundamente, ¿verdad? Y prácticamente la Biblia está llena de esta palabrita, la palabra trabajo al hombre. Se le da un trabajo siempre, Dios también trabaja. Y en fin, hay elementos que nos hacen recordar esta acción, tanto de parte de Dios como de parte del hombre. Por todas partes de la Biblia está el hombre dado al trabajo, el primer elemento que nos recuerda entonces la misma Biblia. No obstante, por ser este trabajo de artesano o de pequeño cultivador, muy diferente del trabajo intensivo y organizado que evocan en nosotros las visiones modernas del trabajo. Ciertamente, pero siempre tenemos también en la Biblia esto del trabajo. No era una forma así organizada, ciertamente, como nosotros hoy podemos tener y podemos hablar del trabajo como tal, aquí del aspecto artesano más bien. Nos sentimos inclinados entonces a creer que la Escritura, o sea, que la Biblia tal vez ignora el trabajo o que conoce mal el trabajo, si es que vamos a tomarlo de esta manera. Pero sabemos bien que no es así, ¿verdad? Porque enseguida encontramos el término trabajo que luego también va evolucionando de acuerdo a las culturas y de acuerdo a las necesidades, de acuerdo a las políticas también podemos decir que se da al trabajo. Y como por otra parte, apenas, sí comporta juicios de principio sobre el valor y el significado del trabajo. Este es otro punto también importante que aparece en la Biblia. ¿Qué valor se le da al trabajo? ¿Qué valor se le da al trabajo? Pero no solamente qué valor se le da al trabajo, sino que también el significado que se le da al trabajo. El por qué el hombre trabaja, el para qué el hombre trabaja, que es importante dentro de una teología bíblica, lo que nos presenta, lo que nos dice y lo que nos quiere enseñar. Nos vemos a veces tentados también a aislar en nuestra fantasía, o cuál fórmula tomada al azar por utilizarla en apoyo de nuestras propias tesis, el trabajo como tal. Si la Biblia no responde a todas nuestras cuestiones, sin embargo, tomada en su totalidad, nos introduce en la realidad del trabajo, del valor del trabajo, de su fatiga y de su redención. Estos elementos que serán cruciales sobre todo en la Biblia. El valor, el hecho de la fatiga que produce el trabajo y también del valor redentivo del trabajo. Veremos poco a poco. Entonces, el primero, veamos el valor del trabajo. Y este es el mandamiento del Señor. Es lo primero que el Señor le da como un mandamiento al hombre con su propia creación. Al inicio. Interesante. Entonces, tenemos que entender el valor, ¿verdad?, que se le da a este. Pese al prejuicio corriente, el trabajo no viene del pecado. Claro, porque la gente siempre toma simplemente desde el capítulo 3. Trabajarás y ganarás con el sudor de tu frente, le dice, ¿verdad?, después del pecado de Adán y Eva en el capítulo 3. Antes de la caída, tomó llave al hombre y lo estableció en el huerto de Edén para que lo cultivara y lo guardara. Es decir, que si lo tenía que cultivar y guardar ya, y estamos recién en el Génesis 2.15. Estamos entonces mucho antes que el capítulo 3, ¿verdad? Y ahí ya en ese momento dice que Dios en la creación cultiva y le da después del huerto de Edén. ¿Para qué? Y justamente para que lo trabajara y lo guardara. Ahora, si nosotros miramos el decálogo, encontramos que en este decálogo, los diez mandamientos, se describe el sábado. El sábado lo hace a final de seis días, al final de seis días, el Shabbat. Esta semana de trabajo recuerda los seis días que empleó Dios para crear el universo. Y así se subraya que Dios, al formar al hombre a su imagen, quiso asociarlo a su designio, que después de haber puesto en orden el universo, lo entregó en manos del hombre, dando a éste el poder de ocupar la tierra y de someterla. Interesante entonces esta reflexión que nos tiene que hacer pensar sobre el trabajo. Para ganar con el sudor de tu frente, dice después, pero en Génesis 3 recién. Y ahí generalmente nosotros lo tomamos como castigo, ya que. Pero Génesis 1, 26, forma al hombre a su imagen y semejanza. Pero después entonces, al decir que es imagen y semejanza, ya nos está diciendo, si Dios descansó el séptimo día, va a irse los otros días, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto. Yom Shishi, el sexto día, ahí en que crea al hombre, ¿verdad? Y entonces el séptimo que hace, descansa. Pero si le crea al hombre a su imagen, quiere decir que el hombre tiene todas las características, ¿verdad? Las características de Dios. El hombre tiene que hacer estas mismas, o tiene que vivir, tiene que poner en práctica las mismas características de Dios. Por otra parte, cada uno en su oficio sostiene la creación. En Eclesiásticos, o Eclesiástico, mejor dicho, 38, 34, en la traducción de la Biblia dice, Así no tiene nada de extraño que la acción del Creador se describa fácilmente con gestos de obrero. Qué lindo también esto. Entonces, cuando se está hablando de que Dios crea al mundo, se está hablando con un gesto del obrero. Se está hablando con el gesto de Dios que está creando, que está trabajando. El trabajo, entonces, ya comienza con el trabajo de Dios. Esta pregunta que está haciendo, si tiene ese valor, cuál es el valor del trabajo, aparece o no aparece en la Biblia. Y sí, Dios mismo, entonces, aparece aquí como el primer trabajador. Dios mismo, el que toma esa arcilla, lo va modelando. Y desde ahí va creando al hombre. Para darle esa vida, como entendemos nosotros. Así no tiene nada de extraño, decíamos que la acción del Creador se describa con el gesto del obrero. Modelando al hombre, fabricando el cielo con sus dedos. Y fijando las estrellas en su puesto. Viceversa también, en forma, ¿verdad? Diversa. El gran himno que celebra al Dios Creador, pinta al hombre por la mañana saliendo para su faena y hacer su trabajo hasta la tarde. Hacer su trabajo hasta la tarde. Miremos un poco, porque me parece que es muy interesante, ahí cuando nosotros estamos hablando justamente del trabajo como tal. El Salmo 104 nos va a hablar de la gloria de la creación. Y cuando te habla de la gloria de la creación, te está presentando al Dios Creador y al hombre también, como imagen suya, que tiene que continuar con ese trabajo. Hace brillar el sol y se retiran, van a echarse en sus guaridas. Entonces sale el hombre a trabajar, sale el hombre a trabajar, a cumplir su jornada hasta la tarde. Sale el hombre a trabajar, a cumplir su jornada hasta la tarde. Este trabajo del hombre es la expansión de la creación de Dios en el cumplimiento de su voluntad. Qué lindo, y esto hay que subrayar. Es la expansión, es la expansión del trabajo del hombre. Este trabajo del hombre es la expansión de la creación de Dios. ¿Por qué es la expansión de la creación de Dios? Y porque justamente entonces, cuando Dios le da todo el poder al hombre de continuar creando, justamente pone todo en sus manos. La acción suya, es decir, que al hombre, el hombre ahora, desde ahora nosotros somos co-creadores. Seguimos creando, seguimos haciendo aquella función que Dios mismo pone en nuestras manos. La función suya, evidentemente, ¿verdad? Un segundo elemento que tenemos que mirar es sobre el valor, así como el primero, el mandamiento del Creador. El segundo, el valor natural del trabajo. Tiene un valor natural. Porque nosotros decíamos que normalmente Ñandeña Maña, desde capítulo 3 del Génesis, como ese castigo. Porque entonces desde ahora vas a tener que luchar, vas a tener que ganarte el pan con el sudor de tu frente. Entonces, casi como que decimos que el trabajo es algo maldito, algo negativo. Negativo, es mejor vivir. Es mejor vivir. Entonces, ñemotabilonitame. Se andan más, pues, pero se debe ser rico. Entonces, amondá. Viste que hay elementos inconscientes incluso que trabajan en nosotros y que nos hacen actuar de una o de otra manera. ¿Cuál es el valor natural del trabajo? Esta auténtica voluntad de Dios no se expresa en ninguna parte entre los mandamientos de la alianza, ni en los del decálogo, ni en los del evangelio, lo cual no es sorprendente, sino más bien es normal. El trabajo es una ley de la condición humana, se impone a todo hombre, es una ley natural para el hombre, que se nos impone, el que no trabaja, que tampoco coma, en una partecita, San Pablo también, y aquí también se nos está diciendo que es una condición humana, impuesta a todo hombre, antes de que se sienta llamado a la salvación de Dios. De ahí proviene que muchas reacciones de la Biblia frente al trabajo producen sencillamente el juicio de una conciencia sana, recta y figuran en los escritos de los sabios, deliberadamente atentos a hacer que la religión de Israel saque partido de lo mejor que la experiencia moral de la humanidad. Queridos amigos, miremos entonces este aspecto, todo lo que proviene, que muchas reacciones de la Biblia frente al trabajo traducen sencillamente el juicio de una conciencia sana y recta. Es una conciencia sana y recta, eso es lo que se traduce entonces. El trabajo de por sí es la conducta del hombre, tiene que ser la conducta del hombre, ¿verdad? Una forma sana y recta. Y figura en los escritos de los sabios, en los escritos de los sabios, el trabajo como un elemento de sanidad del hombre. Y al mismo tiempo nosotros del aspecto religioso podemos decir de santidad para el hombre, el trabajo como tal, el que trabaja. Bueno, la Biblia es severa con la ociosidad, y dice luego, el ocio es el padre de todos los vicios, ¿verdad? La Biblia lo va bajando, le baja la caña, le dice, no cuíete hoy. El perezoso no tiene que comer, se expone a morir de hambre. Nada, nada hay como el hambre para estimular el trabajo, nada, nada hay. Entonces, en este sentido, que le pueda estimular al sentido del trabajo, ¿verdad? Nada. Prácticamente es el argumento, ¿verdad? Para mostrar de cierta manera la aberración a los que se niegan a trabajar. La Biblia te dice siempre, en todo momento, que no coman tampoco, dice, ¿verdad? Segunda Tessalonicense es 3.10, ahí está lo de Pablo. El que no trabaja, que tampoco coma, que no coma. La ociosidad, por lo tanto, es además una degradación. La ociosidad es considerada como una degradación. Se admira a la mujer siempre, solicita, ¿viste? Hacendosa, trabajadora. La puerta, que no come el pan de la ociosidad, y se manoteja al perezoso. Y se moteja, se moteja al perezoso. La puerta da vueltas sobre sus gones, y el perezoso sobre su cama. El perezoso sobre su cama. O sea, no ya puede invadir. Sin embargo, el otro, la puerta de por sí sobre sus gana. El perezoso solamente se queda en su cama, no va a poseerlo. Ya no es un hombre, es una pella de sieno, un puñado de estiércol, que no se aparta de uno con asco, verdaderamente. La Biblia, por el contrario, sabe apreciar el trabajo bien hecho. La habilidad y el empeño que pone en su labor el labrador, el becerro o el alfarero. Se llena de admiración ante los logros del arte, el palacio de Salomón, y su trono sin rival en ningún reino, ¿verdad? O sea, por la grandeza, o sea, el trabajo. El trabajo puesto a disposición de la religión, en este caso, el palacio de Salomón, y su trono sin rival en ningún reino. Pero, sobre todo, el templo de Yahvé y sus maravillas. No tiene piedad para con la ceguera del fabricador de ídolos, pero respeta su habilidad y se indigna de que tantos esfuerzos se gasten sin provecho. Que algo, que es nada, entonces quede sin provecho, quede sin que pueda hacer crecer al hombre, porque en realidad el provecho más grande es aquel provecho que apunta al crecimiento del hombre como tal. Y bueno, seguiremos hablando también mucho más sobre este punto, sobre el punto del trabajo. Lo importante es que no miremos en una forma negativa, decíamos, así como podemos encontrar en el capítulo 3, ¿verdad? del Génesis. Como que el trabajo viene después del pecado como una imposición. Pero recordemos que el trabajo como tal ya lo tenemos en capítulo 1 del Génesis 26, con la misma creación, imagen de Dios, y que nosotros imitamos, hacemos lo que Dios hacía. Dios trabaja seis días, entonces, si somos imagen y semejanza, también nosotros trabajamos. Y por otra parte, teníamos, decíamos, en Génesis también, capítulo 2, versículo 15, en el cual se le pone, dice, al hombre como guardián, como el que cuida el paraíso, el jardín de Edén. Con eso está diciendo que Dios le está dando un trabajo al hombre, tiene que hacer algo para cuidar siempre de ese jardín, de ese mundo. Y así entonces nos estamos despidiendo, queridos amigos, que la bendición del Señor descienda sobre ustedes en este domingo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y nos vemos el próximo domingo con más Ñan de Yarañeé Dominical. Hasta aquí Ñan de Yarañeé en su edición dominical, presentando la liturgia de la palabra con el Padre Víctor Luis Cabañas. El Padre Víctor Luis Cabañas.